Con engrudo, papel de reciclaje, tijeras, resistol, papel maché, entre otros materiales, comenzó la elaboración de las tradicionales piñatas de picos elaboradas por el Grupo de Mujeres Activas de Cocorid. Luego de haber hecho decenas de catrinas previo al Día de Muertos, se están dando a la tarea de realizar el mencionado artículo, mismo que se rellena con dulces y frutas. Pues la verdad es un gusto estar aquí porque te entretienes, aprendes y pues disfrutas, acompañes. El año pasado hicieron aproximadamente 80 piñatas, por lo que este 2023 buscan hacer más por un costo individual de 300 pesos. Dieron a conocer el Grupo de Madres Trabajadoras desde la Colonia Campestre. Con semanas de anticipación se preparan para cumplir con la demanda de piñatas, pero tras tener mucho mercado, el número de artículos tradicionales no son suficientes, por lo que cada año buscan superar la cantidad establecida. Aparte nos ayuda a la economía de la familia, nosotros trabajamos para tener algo para nosotras, para el hogar. Para Sonora Diario, Ana Husaino.